Esto es un avance de Chacín Informa. El rentismo petrolero se acabó, menos mal, afortunadamente. Nos ha costado, nos va a costar un poquito de penuria, ya cada día superándolo, cada día es menos, pero tenemos que enterrar al rentismo petrolero a vivir de la renta del petróleo. No, ahora tenemos que vivir de nuestra producción. Esto es un avance de Chacín Informa. Chacín Informa.